¿Sabías que algunos residentes no necesitan hablar inglés para ser ciudadanos de Estados Unidos? Puedes tomar el examen de cívica en tu propio idioma si tienes 50 años o más y has tenido una green card por 20 años o más o tienes 55 años o más y has tenido una green card por 15 años o más. Si tomas la excepción del idioma inglés, necesitarás llevar un intérprete para la entrevista. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta?